... ... ... ... ... ... Hola ... Amigo mio ¿Dónde vas? Estamos lanzados desde que ha venido el Frank ... 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 ¿Tú la has cogido? Jorge ¿Dónde estás? ¿Tú qué tienes? ¿Qué has cogido? Yo he dejado ahí la cosita y el muñeco Vale, perfecto Ahora yo tengo cogete el MF yo tengo el termómetro y la radio vale, vamos al link ¿Qué puedes hablar? Jorge ¿Calculas algo? No es más que hay una salida por aquí ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Dónde está el aire? Pero nos hemos separado y yo a G ¿A G? ¿A G? Está la G, tío nos hemos separado ¿Por qué? Espera, espera Ah, vale ¿Has conseguido algo? No Yo es que el Warkey todavía me han dicho que no se puede utilizar así que vamos El MF tampoco hace nada Vamos a... ¡Eh! He escuchado algo Me sigues ¿Eso qué es? ¿Ha apretado, no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Me ha salido menos 15 grados, eh Jorge, cuidado, eh Espérate Espérate Vamos a recalcular Espérate Me ha salido el del medio la valigio ¿Eso qué significa? Espérate A ver El sensor MF Dice Frank que ¿Cuántas luces se han encendido? Tres ¿Tres? El sensor MF ¿Te muestra cuánto está marcado? Y yo Menos 15 grados, vale El ahorcado va a ser otra vez Hijo de puta Tengo un puto pelo En la nariz Hermano, tengo un perro en la nariz que me hace cosquillito y me va a volar A ver ¿Dónde está la cámara? ¿Tú has cogido la cámara? Vale Lo que voy a hacer va a ser coger esto La tostadora Vente, vamos a dar una vuelta Ahí Coge la luz ultravioleta Jorge Sí, sí Esto no quiero ni pensar en modo difícil difícil en una locura A ver espérate vamos a analizar la situación ¡No! Me conozco a esta casa donde viene Vale A la verga ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Pues lo ponemos Sí, sí Yo tuve con la luz normal El izquierdo Pulsado con la tostadora Y a esperar Cuidado Míralo Foto Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, espérate Vamos a dar una vuelta ¿Eh? Se está poniendo 20, 25 30 Entro, ¿eh, Jorge? Alumbra 25 40 No veis un ascarado Jorge, alúmbrame ¿Dónde está? Ahí está Me estaba haciendo cositas A ver, hecho ¿Aje? ¿Aje? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Yo ponía 510 en medio de partículas ¿Dónde estás? 500 mil ¿Aquí fuera? Vale Aquí en la planta de abajo doy huellas, ¿eh? ¿Jorge? Exacto Vale ¿Qué tenemos? No deja El tablero de momento está normal ¿Qué edad la radio? ¿Que la tengo yo? Sí Voy a soltar la tostadora Eh, se está moviendo el muñeco voodoo Pa' arriba pa' abajo Pa' arriba y pa' abajo Vale Voy a hablar Jorge ¿Me escucha? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Bost? ¿Can you talk? Se está moviendo la ouija Cómo loca, ¿eh? Sí, sí La ouija aleatoriamente Sí, sí Sí, sí, sí ¿Cómo era? ¿Kangi? ¿Fasai? ¿Kangi? ¿Fasai? ¡Ah! ¡No! ¡Joder, puta! ¡Oh! No estoy frío Eh, alúmbrame, ven conmigo ¿Kangi? ¿Kangi fa-sai? ¿Kangi? Vale ¿Kangi? ¿Kangi-tolk? ¿Sabe? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Esa está? Si Si Si, lo tengo, lo tengo Tengo todo No deja huella 500.000 Vale, el crucifijo Por tanto tranquilo no, el cabrón me ha cogido A ver, estas cuestas Puta He cogido la sal, esta es la sal bendita, ¿no? Venga, vamos a ponernos Como antes con Frank, al lado, detrás del sofá Eh... Vente, ven Aquí Se ha encendido una luz ahí al fondo, eh Creo que tiene que venir de frente El hijo de puta Eh... Ah, que también se lo pude lanzar Ah, que también se lo pude lanzar Vale, vale Que alumbre Jorge también Es que, es que no tengo la... ¿De qué? La... La... La que vien das puertas Ah... La que vien das puertas Ah... La que vien das puertas Está desalumbrando Ah... Vale Vale Eh... Bien, eh... No sé por dónde Vale Vale Eh... Bien, eh... Venga Hijo de puta Hijo de puta La... La he tirado Y no tengo el incenda No ve un carao, Jorge Nah, de loco De loco Hijo de puta No veo No sé dónde estoy ¡Ah! ¡He tirado la cruz! ¡No! ¡Jorge! ¡Ayúdame! Me está dando 20 vueltas ¡Jorge! ¡Ay, qué miedo he pasado! ¡Jorge! 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 ¡Ay, qué miedo he pasado! Me ha arrastrado por toda la casa Me ha sacado al patio del drag ¡Eh! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vente, ven! ¡No tienes, hijo de puta! ¡Es que viene! ¡Yo te invoco por Satanás, hijo de puta! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Echísimo, tú! ¡Bomba de oro! ¿Cuál es? ¿Dónde está? Jorge ya directamente me lo da ¡Vale! ¡Vamos! ¡No lo enfadéis! ¡Que os vaya a la verga! ¡Vale! ¡Ha tenido que salir! ¡Mira! ¡Se ha encendido la luz de la derecha! ¡Está susurrando, eh! ¡Vale! ¡Vamos para adentro! ¡Hostia! ¿Por dónde? ¡Hijo de puta! ¡Por Satanás! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Pues bueno! ¡Puedo chuparla, ¿no? ¡Ahora es cuando yo cojo la camineta y me voy! ¡La has lanzado muy pronto, así! Yo te digo dónde está, que yo, 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 es que no, tío, yo solo, no. Que no, hijo, que me da, que me da susto, que no. Además, tengo sueño. No, hijo, chuparla, no. ¡Chuparla, tú! ¡Jorge! ¡Ay, qué miedo ha pasado! ¡Jorge! 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 ¡Ay, qué miedo ha pasado! Y yo, me he arrastrado por toda la casa. Me ha sacado al patio de atrás. Y yo, me he минato! ¡Opera! ¡Vámonos!